Celebrar que juntos podamos realizar este homenaje a nuestra máxima enseña nacional, a nuestro emblema mexicano. El segundo es que conjuntamente podamos también tener presente de que el día de hoy recibimos el edificio Tierra Caliente de estas instalaciones de gobierno, que como se ha expresado en el video, derivado de acontecimientos de indignación, este edificio fue sinestrado y el día de hoy lo reintegramos para el servicio de las funciones públicas del gobierno de Guerrero. Para un servidor como gobernador de Guerrero es un hecho altamente significativo, porque una de las acciones más importantes que traté de realizar en el tiempo que nos preparamos para llegar al gobierno de Guerrero, al Ejecutivo, fue precisamente pensar en restituir a que nuestro Estado volviera a la normalidad. El que el edificio Tierra Caliente hoy entre en funciones es parte de esa ruta, volver a la normalidad, a la gobernabilidad. Y para un servidor siempre fue un tema de una enorme prioridad que este edificio fuera concluido. A nadie seguramente le debe interesar ni agradar trabajar en un lugar donde a un lado hay un edificio que está en ruinas. Es parte de la dignidad del gobierno de Guerrero y por supuesto de la representación que tenemos. Por eso quiero compartir con ustedes el enorme interés que siempre me motivó el que este edificio se restituyera. Como también me motivó mucho recuperar la Plaza Cívica de Chilpancingo. Como también me motivó mucho y fue una de mis prioridades recuperar las calles cercanas a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud y como también todos los días me motiva enfrentar los problemas que tenemos en Guerrero. La educación, mejorarla, mejorar la salud y enfrentar con una gran determinación los problemas de inseguridad. El segundo tema que quiero tratarles lo quiero compartir con ustedes. Porque muchas de ustedes, compañeras y compañeros, trabajan aquí. Y estoy convencido que el que este edificio se incorpore, además muy bien presentado y con modernidad, estoy convencido que nos da dignidad a todos los que trabajamos aquí. El tercer tema que quiero tratarles a ustedes tiene que ver con que mayo es un día de muchas festividades. Aparte de las cívicas del primero de mayo, del cinco de mayo, del día del maestro que es el 14 de mayo, que por supuesto los maestros merecen también todo nuestro reconocimiento y felicitación por su trabajo en favor de la niñez. Pero hay una muy especial que quiero compartir con ustedes en este día. Que es el día de las madres, el día 10 de mayo. Vaya la felicitación de mi parte, junto con mi esposa, junto con todos los que colaboramos en el equipo de trabajo, de secretarios fundamentalmente y secretarias, hacer una felicitación muy especial a todas ustedes que tienen la enorme dicha y responsabilidad de ser mamás. El gobernador del estado les expresa la más cordial felicitación. A las mamás hay que apreciarlas, hay que quererlas, hay que estimularlas, hay que reconocerlas. Por eso quienes tienen la gran oportunidad de que las mamás vivan, festéjenlo así, queriéndolas, respetándolas, dándoles su lugar siempre. A quienes no tenemos ya la oportunidad de que nuestra mamá esté con nosotros, la vamos a recordar siempre con respeto y con un gran reconocimiento por su orientación que nos dieron. Saludos, mi respeto, mi afecto, que viva Guerrero. Muchas gracias.